Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Yo te lo voy a cantar de una forma improvisada Pa' que vos no digas nada, seguro te va a gustar Te hablo de la piba aquella que en la pampa cabalgaba Y fue la hembra más bella que yo vi en el arrabar Cuenta la gente del barrio que una noche de milonga La piba alegre bailaba al compás de un bandoneón Y el pibe que la miraba al verla llegó a otro brazo Lleno de rabia y de celo la vida ya le quitó Y el que se encuentra en la calle después de larga condena Aún tiene el sufrimiento de aquel amor que secó Y quiero decirte amigo lleno de onda tristeza El hombre del arrabal desgraciado he sido yo Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Y le improvise la historia de mi vida con detalle Yo te la voy a cantar de una forma improvisada Pa' que vos no digáis nada, seguro te va a gustar Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Y le improvise la historia de mi vida con detalle Diablo de la piba aquella que en la pampa cabalgaba Y fue la hembra más bella que yo vi en el arrabar Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Y le improvise la historia de mi vida con detalle Te fijaste en lo que hace un hombre por una hembra Que amándola tanto la mata Y al morir muere con ella Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Y le improvise la historia de mi vida con detalle Te hablo de la piba aquella que en la pampa cabalgaba Y fue la hembra más bella que yo vi en el arrabar Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Y le improvise la historia de mi vida con detalle Y hoy que se encuentra en la calle Después de larga condena Aún tiene el sufrimiento de aquel amor que secó Cántame un tango me dijo un gardeliano en la calle Y le improvise la historia de mi vida con detalle Tango que rajas el alma 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 Y le improvise la historia de mi vida con detalle Gracias.